... ...me dedico a la ganadería y la agricultura... ...consiste en ovejas y cabras... ...emprender en el medio rural es difícil... ...bueno es difícil siempre... ...pero aquí pues es más complicado... ...que la mujer aquí siempre ha estado como en segundo plano... ...la mujer siempre ayudaba al marido... ...pero a lo mejor ni cotizaba... ...para emprender en el medio rural hay que... ...tener muchas ganas y tener mucho aguante... ...porque si no enseguida lo dejarías... ...en los momentos difíciles intentas seguir y mantenerte... ...si trabajas por cuenta propia pues haces a tu ritmo... ...lo que va surgiendo lo vas haciendo... ...lo vas solucionando también depende del tiempo... ...creo que hacen falta ayudas para... ...todo lo relacionado con el mundo rural... ...la agricultura y la ganadería... ...está fatal y entonces pues... ...si no lo solucionan de alguna forma... ...nadie va a querer seguir... ...la gente joven no quiere seguir por eso... ...pues que no tengo tiempo libre... ...que eso que a lo mejor voy a hacerme un café... ...y luego tengo que volver... ...yo lo veo normal porque lo he hecho siempre.